El mes de la tierra, poema a la madre tierra Palabras muertas, traigo en mis manos flores Palabras muertas que hablan del pan del pobre En mis dedos la huella sangrando de carne en los hombres No me preguntes amigo de donde vengo Tú sabes sin decir nada, donde he estado, en un lugar de la tierra Donde vuelan los pájaros De calidad de Hernández Farbero, poeta española Hago referencia en el mes de la tierra En que debemos de poner en práctica medidas esenciales Que se conviertan en paradigmas a seguir Y así recarcir los daños antropogénicos causados al planeta Todos debemos involucrarnos en la misión de sanear nuestro planeta Mejorando costumbres habituales, personales y domésticas Basadas en el ahorro de energéticos como de agua Y la disposición adecuada de desechos con énfasis en el articulaje Y así podrá en gran medida reducir los daños que se han ido agarrando nuestro tiempo y del tiempo Por lo que tenemos que dar suprema importancia a medida de valoración de normas, propuestas Leyes y proyectos a alcool Sin darme el debido procedimiento, dirección y control necesarios Hay que considerar que todo lo que necesitamos para vivir viene desde nuestra madre tierra La problemática que causa la contaminación del agua, aire y suelo Contaminación o no, la deforestación, desertificación de los bosques Entre otros causa una aceleración en el agotamiento En el agotamiento de los recursos naturales esenciales para preservar los ecosistemas y la vida en el planeta En especial la salud de los seres humanos Nuestra economía depende tanto de estos recursos que nos ha ofreciado el creador Para que con sabiduría y un código de honor altamente considerable Podamos lograr preservar el medio natural que nos rodea Nuestra casa común, donde con el que se refierve a Francisco a la tierra Como ingeniero de los recursos naturales Regresado de la Universidad Santa María de la Antigua Última Nos sentimos comprometidos en cumplir y ampliar nuevos paradigmas Para un bien colectivo y humanístico común, la vida Además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS Avanzado por la ONU en el edificio Para disminuir y erradicar la pobreza de los colegios Cuidar los recursos naturales a través de sus herramientas De aplicación de desprestas, conocimientos prácticos y científicos Alocución al mes de abril, el mes de la tierra Poema a la madre tierra Palabras muertas Traigo en mis manos flores Palabras muertas que hablan del pan del pobre En mis dedos la huella sangrando De carne en los sobres No me preguntes, amigo, de dónde vengo Tú sabes sin decir nada Dónde he estado En un lugar de la tierra Dónde vuelan los pájaros De caridad Hernández Barbero Poeta española Hago referencia en el mes de la tierra En que debemos de poner en práctica Medidas esenciales que se conviertan En paradigmas a seguir Y así resarcir los daños antropogénicos causados al planeta Todos debemos involucrarnos en la misión de sanear nuestro planeta Mejorando costumbres habituales, personales y domésticas Basadas en el ahorro de energéticos como de agua Y la disposición adecuada de desechos con énfasis en el reciclaje Y así lograr en gran medida reducir los daños Que se han ido agravando en el transcurso del tiempo Por lo que tenemos que dar suprema importancia A medida de valoración de normas, propuestas, leyes y proyectos Para tal fin Sin darle el debido seguimiento, dirección y control necesarios Hay que considerar que todo lo que necesitamos para vivir Viene de nuestra madre tierra La problemática que causa la contaminación del agua, aire y suelo Contaminación sonora, deforestación, desertificación de los bosques Entre otros causan una aceleración en el agotamiento En el agotamiento de los recursos naturales esenciales Para preservar los ecosistemas y la vida en el planeta En especial la salud de los seres humanos Nuestra economía depende tanto de estos recursos Que nos ha obsequiado el creador Para que con sabiduría y un código de honor altamente considerable Podamos lograr preservar el medio natural que nos rodea Nuestra casa común, nombre con el que se refiere el Papa Francisco a la tierra Como ingeniero de los recursos naturales Egresado de la Universidad Santa María del Antiguo a Usma Nos sentimos comprometidos en cumplir y ampliar nuevos paradigmas Para un bien colectivo y humanístico común La vida Además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS Adaptado por la ONU en el 2015 Para disminuir y erradicar la pobreza de los pueblos Cuidar los recursos naturales a través del uso de herramientas De aplicación de destrezas, conocimientos prácticos y científicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!